Las próximas horas serán decisivas en el futuro del atacante boliviano Jaume Cuellar. El Torino, equipo de la primera división, está en negociaciones con su actar club, el SPAL, para intentar una transferencia para que pueda firmar un contrato por los próximos dos años. Las negociaciones se estancaron en las últimas horas y reiteramos, en las próximas horas se va a definir si Cuellar sigue en SPAL o pasa al Torino. Por lo pronto, el delantero boliviano de 19 años, que espera su llamado a la selección nacional de fútbol, continúa participando de los juegos del equipo primavera del SPAL, el equipo de categoría sub-20, donde ya jugó el fin de semana. De no darse la transferencia, también Cuellar tiene la opción concreta de alternar en el primer equipo de SPAL en los partidos de la Serie B de Italia, que comienzan hoy precisamente para SPAL. Cuellar no fue convocado para ese partido. Entonces, la oferta del Torino es concreta, pero aún no está definida.